Seguramente sabrás que esto es un kaki, pero ¿sabes lo que es realmente un kaki persimon? Si no lo sabes, no pasa nada. ¿Te gustaría saberlo? Si te parece, para entenderlo mejor, vamos a ver un poquito de historia. El kaki es una fruta originaria de Asia y llegó a Europa en el siglo XVII, donde empezó a cultivarse en la zona del Mediterráneo. Se puede encontrar en su tienda habitual de octubre a enero. La comunidad valenciana se ha convertido en la región española con más producción de este fruto, especialmente en la zona de la ribera del Xúquer, donde a mediados de los 50 apareció una nueva variedad de forma natural y espontánea que se bautizó con el nombre de rojo brillante. El cultivo del kaki ha experimentado un crecimiento espectacular en la zona de la ribera del Xúquer, hasta el punto de que se exportan nuestros kakis a más de 60 países. Todo esto gracias al kaki persimon ribera del Xúquer. ¿Pero qué es el kaki persimon? Tienes que saber que la variedad rojo brillante se puede consumir de dos formas diferentes. La forma tradicional, que nosotros comercialmente llamamos classic, y nuestro protagonista, el kaki persimon. El classic, el de toda la vida, tiene la pulpa blanda, de color rojo intenso, es muy dulce y se come con cucharilla. Sin embargo, el persimon tiene la pulpa dura y crujiente como una manzana o un melocotón. Es de piel y carne anaranjada, no tiene hueso ni pepitas y es dulce. Las manchas en su piel son naturales y no afectan a la calidad de la fruta. Se puede comer con cuchillo y tenedor. Hay que tener en cuenta que tanto el classic como el persimon son la misma variedad. Entonces te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? La variedad rojo brillante es astringente porque contiene taninos igual que el té o el vino. Si lo dejas madurar hasta que se hace blando en su forma de consumo, classic pierde la astringencia y se puede comer. El persimon es la misma variedad recolectada cuando todavía presenta una gran firmeza y al que previamente le hemos eliminado la astringencia mediante un proceso natural. Pero, ¿por qué el nombre de persimon? Esta fue la marca registrada elegida por el consejo regulador para que el consumidor pudiera identificar los caquis de la variedad rojo brillante con consistencia crujiente y sin astringencia. Solo los caquis certificados por la denominación de origen pueden llevar la marca registrada Persimon Kaki Rivera del Shuker. ¿Y qué significa la denominación de origen? Las denominaciones de origen son figuras de calidad creadas y protegidas por la Unión Europea por presentar una calidad diferenciada. De hecho, la variedad rojo brillante que se cultiva en la Rivera del Shuker es el único caqui en el mundo que cuenta con esta distinción. No solo los caquis de la denominación de origen cumplen con las exigencias de la Unión Europea en cuanto a certificación y controles de calidad, por lo que nuestros agricultores se esfuerzan para tratar que el caqui que llega a los consumidores cumpla con sus expectativas. Bueno, ahora ya sabes que es el caqui Persimon. Tan solo te queda una cosa, probarlo y disfrutar.